Sí, creo que es un gran rival, sin duda alguna creo que vino a ser un partido muy inteligente, nunca se escondió, pero bueno, ellos se encontraron con la suerte de que las opciones que tuvieron concretaron y bueno, el fútbol es así, creo que este paso nunca se va a rendir y va a luchar hasta el final de este torneo. ¿Qué nos podría decir de Mandely Torres? Un jugador importante, creo que le da muy bien la pausa, maneja los tiempos del partido y ve muy bien a sus delanteros, creo que hoy se le tuvo precauciones, no tiró mucho pase de gol, creo que en defensa estuvimos aplicados, pero lo que te digo, fueron pocas y bueno, por eso nos concretaron. ¿Faltó contundencia con las cojitas que pudo haber tenido Deportivo Paso para poderlas anotar? Sí, lo que te digo, buscamos por la izquierda, por la derecha, por el centro, tuvimos tiros de media distancia, pero bueno, ellos estuvieron bien aplicados, el arquero creo que tuvo una buena actuación y bueno, esto queda así, creo que el domingo tenemos una revancha y vamos a ir a ganar a Manizanes.